Rami Rekord, Blanc el Rekord Aquí tú esto gay Aquí está todo rico, tú esto gay Tú esto gay Aquí tú esto gay Aquí está todo rico, tú esto gay Tú esto gay Lo tengo caminando por el eco Pero wey, hey, hey Los mexicanos me dicen coño wey Si soy yo mismo mi gato Te lo juro con la burra que no voy a dar play Se me invito, se me invito Me siento como un disco, me siento un desay Dímelo a los mexicanos Y te digo mira, te digo mira Que aquí está todo, que esto está riquerme De Miami pa' la gana, la bandera voy a crecerme Y yo voy a ser melango y no voy a recogerme Por el express, wey en Ferra tienen que verme ¿Y qué? Que los tengo caminando por ahí Ellos dicen que no y yo claro que sí No te engañes más que sos así Lo más duro de tu país Yo no creo en nadie menos en ti ¿Qué? Hoy yo estoy pa' atrás que yo estoy parío Es que pa' ti deja a tu marido Y quiero mandarle un saludo a to' los míos Desde Juantown, no más tapinas del río Que, que, que Por los demobios Aquí está todo rico, cuento, eh Guaracheate Cuento, eh Guaracheate Guaracheate Guimarilla Dímelo, dímelo Aquí está todo rico, cuento, eh Cuento, eh Yo tengo caminando por el lepro Opa, 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 opa Los mexicanos me dicen coño, wey Ey, ey Te lo juro con la burra que no voy a dar play Te lo voy a hacer Me siento como juntita, me siento sensei Yeah, ey Aflojata, aflojata Gime aquí en esa era Gime aquí en esa era Los adentro y los afuera Ahora no me cortas tu banderito Chacha, chamaco, no te has picao' Me da otra pista que tengo otro flow Tú te acondes que aquí no hay mermas Por eso me te las de po' Y aquí no es to' gay Aquí está todo rico, no es to' gay Tú no querías, tú no querías, tú no querías Y aquí no es to' gay Aquí está todo rico, no es to' gay Y lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Y yo que mira, pa' que te ponga los zapatos. Dama repuerte los cordones. Cualquiera. Soy disciplina. Oh, 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 oh. Lo tengo caminando por el lépreu, wey. Hey, hey. Los mexicanos me dicen, coño, wey. Hey, hey. Te lo juro por la burra que no voy a dar play. Hey. Ah. Me siento como hundita, me siento un desay. Hey. Planet Records. Mira. Queda parido con Cheche. Plan Herreto. Disciplina manda, disciplina manda. Tu bebo anda sin nada ya. izado. Precori TIg 선. Estirado para la búsqueda. Viaje.